Prueba de la normalidad de la que ya prácticamente estamos viviendo todos los vecinos y vecinas de nuestros municipios, pues que duda cabe que la Semana Santa ya estamos a las puertas y que duda cabe también que desde el Ayuntamiento de Calanda y en colaboración y con el trabajo de nuestra concejal de festejos Isabel Lamiel, pues se ha conformado un cartel muy atractivo para todo tipo de gente, para la gente más joven, para la gente de mediana edad, incluso también para gente con una edad que ha vivido y ha sido joven y que hemos podido disfrutar y la verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos de que al final una fiesta de Mola en los 90, una fiesta que nos va a volver a retrotraer a nuestro tiempo pasado. Invito a toda la comarca a venir a este concierto, invito a los calandinos, a personas de pueblos allegados y esperemos que les guste. Que venga a disfrutar de Corona, de Chimo Bayo, de OBK, de Marian Dacal, de Eva Marti, de New Limit, en definitiva de artistas de primera línea que estoy seguro que van a hacer el deleite de todos quienes allí vengan ese sábado santo a las doce y media de la noche y en la que estoy convencido que va a ser todo un éxito porque, como digo, Calanda y la situación después de la pandemia merecía un cartel de estas características y, como digo, pues yo estoy muy satisfecho, la concejal de festejos también estamos muy satisfechos de poder presentar un cartel que reúna, pues bueno, viejas glorias y no tan viejas de la música. Así que, sin más, pues yo también aprovecho para felicitar a todos jóvenes y todas las personas de la comarca y de la provincia los que vengan a Calanda, que los vamos a recibir con los brazos abiertos y que van a poder disfrutar de una noche y que van a poder recordar lo que era antaño la fiesta de los 90.